Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Hoy vamos a hablar de los terpenos del vino. Pablo, va para ti este vídeo. Saludos. Los aromas del vino y su complejidad son un mundo. Ya sabemos que básicamente hay de tres tipos. Los aromas primarios, correspondientes a la uva. Los aromas secundarios, que se producen durante la fermentación. Y los aromas terciarios, que se producen durante la crianza del vino, tanto oxidativa como reductora en botella. Los terpenos son un grupo de aromas primarios, derivados del isopreno, que a veces se desarrollan también durante la fermentación. Pero básicamente dependen de la variedad de uva. En la naturaleza hay más de 4.000 tipos de terpenos. O sea, que es una sustancia natural muy abundante. Como todos los aromas primarios, proceden básicamente de la zona de la piel de la uva. Son unos aromas muy característicos y fácil de distinguir. Tanto su umbral de percepción como de identificación son realmente muy bajos. Básicamente su función en la uva es actuar como protectores, igual que hacen los taninos, ante factores externos. Por ejemplo, repelen a los insectos, como es el caso del citronelol. Ya sabéis que hay esos repelentes de insectos que tienen un aroma cítrico y es a base de citronelol que repele a la mayoría de los insectos. Se encuentran básicamente en uvas blancas y algo también en los tintos, pero desde luego con menor frecuencia y en menor cantidad. Aunque en las cepas blancas los hay de diferentes tipos, varían mucho en cuanto a su cantidad. Los más notables son los que se encuentran en forma de alcohol, es decir, con un grupo OH. Tienen una característica común, que es su aroma floral. Se encuentran de forma notable en las variedades de uva Moscatel, Riesling, Geburtstraminer y Albariño. Y en menor cantidad también en la uva Verdejo y en la Sauvignon Blanc. En la uva Chardonnay es prácticamente nula la presencia de terpenos. Fijaros que todas son variedades que tienen fama de expresar claramente sus aromas primarios de tipo floral. Existe una buena cantidad de ellos, pero los más importantes son el linalol, que está en el Moscatel, en el Riesling y en el Albariño, y sus aromas son de rosa, lavanda, cítricos, coriandro y flor de naranjo. El geraniol, que está en el Moscatel y en el Geburtstraminer, y tiene aromas de geranio, lila y pino. El terpineol, que está en el Moscatel y en el Riesling, y tiene aroma herbáceo. El citronelol, que se encuentra sobre todo en la Geburtstraminer, y tiene aromas cítricos y a rosa. El nerol, que está en el Moscatel y en el Albariño, y algo menos en Geburtstraminer y Riesling. Tiene aromas de rosa, frambuesa y magnolia. Y el otrienol, que está en gran cantidad en el Albariño, y algo menos en Moscatel y Riesling, y da un aroma dulce de flor de tilo y jacinto. Estos son los más importantes, porque los demás se forman a partir de ellos por reacciones de oxidación, reducción, adicción o sustitución. Todos estos componentes primarios del vino sufren cambios durante la fermentación y evolucionan durante la crianza, unas veces provocados y otras de forma espontánea. Uno de estos terpenos evolucionados es el caso del óxido cisrosa, que es una molécula que se origina por la oxidación de algunos de los terpenos anteriores y que define muy bien los potentes aromas de la Geburtstraminer, aunque también se encuentran en buena cantidad en la rosa y en el lychee. Dependiendo de la cantidad de estos componentes aromáticos de los vinos blancos, los vinos pueden oler claramente a ellos, pero afortunadamente el vino tiene muchísimos más y puede disimularlos y hasta enmascararlos si no están en cantidades importantes. Una familia de sustancias aromáticas tan amplia en la naturaleza, tiene más de 4.000 elementos, da pie a clasificarlos por diferentes criterios. Los más abundantes son los monoterpenos, con aromas florales y cítricos. Después están los norisoprenoides, en menos cantidad que los monoterpenos y dan notas florales y frutales. Y el tercer gran grupo, por importancia, son los sesquiterpenos, entre los que se encuentran una molécula aromática muy importante llamada rotundona, que recuerda claramente la pimienta negra y se encuentra con cierta frecuencia en vinos tintos. La mayor o menor presencia de terpenos en la uva viene condicionada por la variedad de uva y el tipo de suelo, pero también pueden influir factores externos como las técnicas de viticultura, como en algunos casos el deshojado precoz de la viña. Durante la fermentación, algunos terpenos se transforman y se pueden producir otros nuevos. Algunos se encuentran en la uva en forma de glucósido, que es un precursor inodoro que va ligado a la glucosa y a otros azúcares. Durante la fermentación, las actividades enzimáticas de las levaduras liberan a los terpenos del azúcar y dan lugar a la forma libre, que es aromática, y lo aportan al vino. Otra característica de los terpenos es que son productores de energía en forma de ATP, adenosine trifosfato, en la respiración, porque son sustancias muy oxidables. La cantidad de terpenoles está relacionada con la insolación de la viña, siendo más importantes en las viñas con muy buena exposición al sol. Ciertos hongos, como la botritis cinérea, disminuyen drásticamente la cantidad de terpenos. Sofía Loren dijo en algún momento, el perfume, la seda, el vino y las flores son lujos necesarios para la vida. Su aroma es como un buen vino que necesita oxigenarse para alcanzar el punto de perfección. Esta señora, además de guapa, era muy lista. Durante la maduración de la uva, los terpenos, tanto libres como combinados, van aumentando de forma progresiva hasta los 15 o 20 días después del envero. A partir de ese momento, la cantidad de formas libres se estabiliza, mientras que las formas combinadas siguen aumentando de forma importante hasta 20 o 25 días más, para finalmente estabilizarse otros 15 o 20 días hasta la maduración total del grano. A partir de ese momento, durante la fase de sobremaduración, las formas libres disminuyen y las combinadas aumentan. La mayoría de los compuestos aromáticos de la uva están en forma de precursores que no son aromáticos y se desarrollan con la fermentación. Por eso el vino huele más que el mosto. Aquí tendría que acabar este vídeo, pero esperar un momento. Algunos de vosotros pensaréis, ¿por qué el Tiet acaba los vídeos de una forma tan abrupta? Pues porque está comprobado que el momento en que se pronuncia en un vídeo, algo parecido a, bueno, para ir terminando, el 92,8% de los espectadores corta y se va. Y a mí me gusta que estéis conmigo hasta que digo, porque quedarse con los vídeos del Tiet hasta el final también es entender de vinos. Hasta otra. Gracias a los que os habéis quedado hasta el final.